El Consejo de Estado negó el recurso interpuesto por los abogados de Tulio Gómez para mantenerse en campaña. No podrá ser candidato y los votos que consiga el próximo domingo serán declarados como nulos. Una persona que estaba desayunando en una panadería al sur de Cali fue embestida por un vehículo que se metió a este establecimiento comercial. En otro accidente vial, un paramédico fue rescatado por los bomberos cuando quedó atrapado luego que la ambulancia colisionara contra un puente. Asumió hoy el nuevo gobernador ad hoc del valle quien estará al frente del departamento durante los comicios electorales. Seguimos el recorrido por el valle escuchando lo que proponen algunos candidatos para solucionar los principales problemas en algunos municipios del departamento. El reporte internacional, los estragos que causó el huracán Otis a su paso por Acapulco en México, fuertes críticas para el presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de planes de contingencia a la llegada de este fenómeno natural.